Bien, nos vamos a ir al Congreso. Algunos diputados de la oposición evalúan una posible acusación contra el presidente Sebastián Piñera, ahora debido a los problemas que impidieron la sesión de la Convención Constitucional. Guillermo San Martín tiene detalles a esta hora. ¿Qué tal, Guillem? Buenos días. Hola, Fesia, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bueno, de hecho, fue el tema con que se abrió la sesión de sala durante la presente jornada acá en la Cámara de Diputadas y Diputados predir un informe respecto a las condiciones en que se entregó el ex Congreso Nacional para que pudiese operar la Convención Constituyente. Y en esa línea es que se está apuntando la responsabilidad no tan solo al ministro secretario general de la Presidencia, Juan José Gosa, sino que incluso al presidente de la República, tal como se redactó finalmente el proceso de la Convención Constituyente, donde se establece que es el propio presidente de la República quien deberá garantizar que se den las condiciones para que pueda funcionar este proceso. Pasamos a conversar con el diputado Marcos Silavaca respecto a lo que es esta idea, diputado. La responsabilidad del presidente de la República está en juego y también aquí la posibilidad de una acusación constitucional por no garantizar la operación de la Convención Constituyente. Mira, primero que todo, tal cual tú has señalado, la responsabilidad primaria, y así lo establecimos cuando modificamos la Constitución, es del presidente de la República. El presidente de la República debe entregar todos los medios técnicos, infraestructuras, financieros, para el correcto funcionamiento de la Convención Constitucional, que es el acto más importante de los últimos 50 años, y va a construir la Constitución que nos va a regir por 50 años más. Y en ese sentido, lo que sucedió ayer, ese bochornoso momento, y que hoy día se reitera, es de exclusiva responsabilidad del presidente Sebastián Piñera, o de quien el mandate le establecemos en la Constitución y claramente la responsabilidad secundaria del ministro Osa y obviamente el secretario técnico. ¿Es un incumplimiento de la Constitución por parte del Ejecutivo y en este caso las dudas apuntan del presidente? Abiertamente existe un incumplimiento, una instrucción directa que la propia Constitución estableció. Entregar todos los elementos de infraestructura, técnico, financiero, para que la constituyente esté funcionando, y eso el presidente de la República lo incumplió, siendo que el mismo fue el que puso el plazo para poder llevar adelante desde esta semana el proceso constituyente. Lamentablemente el presidente no ha cumplido con una instrucción constitucional y eso claramente implica responsabilidad por parte de él. ¿No se descarta analizar y avanzar sobre esta materia en una acusación constitucional contra el presidente? Tengo entendido que hay varios diputados que ya están analizando la posibilidad de presentar una acusación constitucional contra el presidente por notable abandono de deberes, y lo que haya sucedido haya sido por negligencia, por error, por boicotear. Las tres situaciones son impresentables y requieren un pronunciamiento de parte del Ejecutivo y hoy día la Comisión de Constitución vamos a abrir la sesión discutiendo respecto a este tema. Yo creo que el Ejecutivo debe responder, debe entregarle una respuesta no solamente a los 155 constituyentes, sino que a todo el país. Lo que sucedió ayer es un bochorno mundial. Gracias, diputado. También queremos conocer la opinión desde el oficialismo. Nos encontramos también junto al diputado Andrés Longton, diputado que se responsabiliza al presidente de la República sobre lo que está ocurriendo en torno a la Convención Constitucional y la posibilidad de una nueva acusación, ya sea al propio presidente o al ministro de las Expres. ¿Cómo se analiza desde el oficialismo? Sí, bueno, a mí a esta altura ya me parece de mal gusto estar acusando por cualquier situación al presidente o a su ministro. A mí me parece que lo relevante acá es que la convención y los parlamentarios nos pongamos a trabajar y sigamos trabajando en proyectos que sean relevantes para sacar adelante al país, más que estar enfrancado en estas políticas en que lo único que hacen es polarizar el país y dividirnos aún más. Claramente hubo errores desde el punto de vista administrativo el día de ayer y eso nadie lo desconoce. Y obviamente que la Secretaría General de la Presidencia era el responsable de que esto pudiera funcionar en orden. Y me parece que en gran parte fue así. Vimos una ceremonia que fue ejemplar, que se dio dentro de los recintos de la Cámara de Diputados, del ex Congreso Nacional, y las instalaciones que claramente le faltan algunos elementos, obviamente que no es justificable que no hayan trabajado el día de ayer, porque precisamente esos elementos faltaron. Pero de ahí... ¿De quién depende la responsabilidad o qué no usted exigiría que tiene que de alguna forma dar la cara respecto? A ver, yo creo que obviamente es trabajo en la mesa técnica de la Secretaría General de la Presidencia, pero también un trabajo en conjunto con la mesa. Obviamente que no es justificar que precisamente no hayan faltado esos elementos que deberían haber faltado para haber sesionado el día de ayer. Y obviamente que ahí hay responsabilidades de la mesa técnica, pero de ahí a pedir acusaciones constitucionales o de ahí pedir renuncia me parece que es un exceso. No por cualquier falencia desde el punto de vista administrativo tenemos que andar pidiendo la renuncia de todo el mundo. Aquí lo que tenemos que es avanzar, es poder lograr superar esas diferencias antes de pedir renuncia por cualquier situación. Eso me parece que es un exceso desde todo punto de vista. Acá tiene que sentarse en la mesa, con la mesa técnica, y ver de qué manera resuelve las cosas para que empiece a funcionar la Convención Constitucional, precisamente para lo cual fueron electos que es redactar la Constitución, y no otra materia. En el orden Francisco, en sí no está en duda, él debiera continuar. ¿Cómo lo analiza usted dentro de lo que debiera ser su aporte para que siga avanzando la Convención? A mí me parece que esa es una decisión que obviamente es de la Secretaría General de la Presidencia. Yo estimo que la instalación de la Convención Constitucional, del recinto de las dependencias, fue realizado de manera óptima hasta lo que ocurrió el día de ayer. El día de ayer obviamente que faltaron elementos sustanciales para poder funcionar. Pero obviamente que esa es una decisión de la Secretaría General de la Presidencia, si es que son elementos suficientes para pedir la renuncia a un funcionario.